El nombre de Dante Emiliano se ha vuelto tendencia en las redes sociales, luego de perder la vida a manos de un desconocido que le disparó tres veces en la puerta de la casa de su abuela el pasado 21 de mayo, en Paraíso, Tabasco. Según el informe policial, el menor se encontraba en casa de su abuelita cuando recibió una llamada y al abrir la puerta, fue recibido por un individuo armado que le dio tres disparos. Pese a ser llevado de inmediato al Hospital Regional de Pemex, horas más tarde, Dante perdió la vida debido a los impactos de bala que habían dañado sus órganos vitales. Este suceso ha causado el enojo e indignación de políticos, influencers y ciudadanos, quienes han creado el hashtag No Me Quiero Morir, para exigir justicia para el joven. Uno de ellos fue el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien por medio de una publicación en su cuenta de ex, expresó lo siguiente, muy triste ver que no se le pueda proveer lo más básico a los mexicanos, seguridad, salud y educación. Otra de las voces que claman justicia fue el político coahuilense Rubén Moreira, quien cuestionó la ausencia de la Guardia Nacional en ese momento. Asimismo, algunos invitaron a la población a reflexionar sobre su elección el próximo 12 de junio, ya que enfatizaron que el destino de todos, especialmente el de los menores, está en manos del país. También señalaron que la violencia en México se ha vuelto tan común que la normalizamos, dejando de percibirla como una amenaza real, bajo la creencia de que no nos sucederá.